La viña del Señor es su pueblo La viña del Señor es su pueblo Tú sacaste de Egipto un avir Expulsaste a los paganos y le plantaste Extendió sus armientos hasta el mar Y sus retoños hasta el río La viña del Señor es su pueblo ¿Por qué has derribado su cerco? Para que puedan saquearla todos los que pasan Los jabalíes del bosque la desbastan Y se la comen los animales del campo La viña del Señor es su pueblo Vuelvete Señor de los ejércitos Observa desde el cielo y mira Ven a visitar tu vid La viña del Señor es su pueblo Nunca nos apartaremos de ti Devuélvenos la vida Invocaremos tu nombre Restáuralos Señor de los ejércitos Que brille tu rostro y seremos salvados La viña del Señor es su pueblo La viña del Señor es su pueblo Que brille tu rostro y seremos salvados